Géminis no tiene ningún factor ahora encima, pero indudablemente sí están en un momento favorable para definir sociedades comerciales, sociedades materiales, emocionales o asuntos legales, porque es una época en que se pueden aclarar ahora temas como entrevistas, hojas de vida, todos los sistemas de comunicación y de transporte. Estoy hablando de lo que rige Géminis porque es imposible saberlo personalmente en cada uno. Pero lo que sí es cierto es que con Géminis, como Mercurio está ahora en cáncer, pueden sentir, y digo Mercurio porque Mercurio rige a Géminis, pueden sentir de una manera diferente si con las personas que están viviendo es correcto o pueden mejorar la comunicación. Porque a veces Géminis peca por pensar demasiado pero no actuar.